En esta vida tenemos una certeza. Sí o sí vamos a vivir y experimentar pérdidas. ¿Cómo podemos aprender sobre estas lecciones? Sobre todo entender por qué y en dónde nos duele tanto. Para entenderlas y platicar sobre este tema, nos vamos a conectar con Ricardo Perret. Él es guía en transformación personal. Te damos la bienvenida. Querido Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Feliz de la vida de estar con ustedes nuevamente. Y bueno, hablando de ese tema tan importante en la vida de las personas. Así es, así que te damos la palabra para que nos digas en primer lugar por qué nos duelen tanto las pérdidas. Bueno, para empezar, las pérdidas son parte del ciclo de la vida. Todo en la vida son ciclos, en el universo y en nuestro cuerpo, en nuestra vida, por ser parte del universo. Perdemos, ganamos, llegan a nuestra vida algunas cosas y otras se van de nuestra vida. Sin embargo, lo importante es entender que al principio, una vez que experimentamos dolor, miedo, tristeza por las pérdidas, es normal y hay que permitirnos las emociones. Muchas personas no sufren el momento de la pérdida, acumulan el dolor y luego ese dolor se manifiesta años después de formas más agresivas o poderosas. Es importante ser conscientes de las emociones que estamos experimentando y permitirlas, honrarlas, incluso expresarlas. En ocasiones cuando hablamos del dolor es cuando realmente comenzamos a sanar. Ahora, es interesante entender que cuando perdemos algo, sea un trabajo, sea una amistad, sea una pareja o sea un familiar, un ser querido que fallece, lo importante es entender qué significaba esa relación para nosotros en nuestro consciente y en nuestro inconsciente. Mira, en ocasiones perdemos a una pareja y el significado que le habíamos dado a esa pareja era el centro de nuestra vida, era nuestro protector, era nuestra seguridad, era nuestra felicidad. Y cuando le hubimos entregado ese poder de significado a esa persona, es obvio que al irse perdemos todos esos significados, no solamente a una persona. Y por eso en ocasiones duele más. Otro elemento por el que sufrimos más por las pérdidas es porque en el pasado hemos vivido las mismas pérdidas y no las hemos sanado. Entonces, perdemos un trabajo ahorita y hemos perdido otros ocho trabajos en el pasado con los que todavía no estamos en paz y eso se vuelve una bomba atómica. Y es cuando generamos estas creencias de de todos los trabajos me despiden, no sirvo en ningún trabajo, nunca voy a ser exitoso. Oye, Ricardo, ¿qué podríamos hacer para no sufrir tanto cuando suceden estas pérdidas? Porque digo, estamos conscientes de que va a pasar, se nos van a ir nuestros seres queridos, los trabajos no son para toda la vida, va a pasar, pero ¿cómo las podemos tomar de una forma más amable, no tan fuerte? Sin duda, hay muchas formas y muchas herramientas para lograr esto. Lo primero es entender que si has vivido situaciones similares en el pasado, hay que irte también al pasado a sanarlas. Porque en ocasiones cuando sufrimos por algo en el presente, es simplemente una indicación de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, que hay muchas cosas en el pasado que tenemos que sanar. Dos, reconectarte a tus fuerzas, a tus poderes, a tus creencias. En los momentos de mayor incertidumbre y de mayor dolor, es cuando más tienes que ir hacia adentro y encontrar aquello que sea fuerza en tu vida. Tres, dar un paso hacia atrás y observar la realidad de lo que está sucediendo, que en realidad te está presentando también otras oportunidades. Pierdes un trabajo y en realidad ahora tienes mil oportunidades en donde desarrollarte. Pierdes a una pareja. En realidad ahora tienes unas mil oportunidades de donde elegir. Y también, desde una perspectiva más espiritual, pierdes a un ser querido. Pero eso te ofrece una oportunidad de reconectarte a él o ella desde una perspectiva energética y espiritual también. Y creo que el gran tip de lo que estás platicando esta mañana es cuando suceda esa pérdida, en ese momento, en ese presente, con ese dolor, tocarlo al máximo para de alguna manera, ok, es difícil, lo estás viviendo, pero al mismo tiempo lo vas a sanar para que no siga arrastrándose y en otra próxima pérdida vas a tener que tratar dos en vez de solamente la que te está pasando en ese momento, ¿correcto? Así es. Y el lenguaje que utilizamos alrededor de la pérdida es muy importante. Un día una señora llegó a uno de mis retiros en la montaña que doy y me dijo, Ricardo, ¿cómo puedo sanar este duelo que estoy viviendo? Y le dije, ¿quién falleció? Y me dijo, no, me estoy divorciando. Y le digo, fíjate lo interesante, le estás asignando un lenguaje de muerte a una separación, entonces tú estás empezando con tu lenguaje a generarle más dolor y me dice, ¿cómo lo reprogramo? Y le digo, ¿qué tal esto? Estoy en un momento de desconexión de otra persona para reconectarme a mí misma. Y a ella le sale una sonrisa y le digo, ahí empezaste a sanarlo con la reprogramación del lenguaje que usas. Otro elemento muy importante es que siempre que perdemos algo, hay que recordar eso que tuvimos o enfocarnos en eso desde lo positivo, sobre todo desde lo hermoso que vivimos. Por supuesto, abriendo el corazón, abriendo el corazón, como siempre lo dices, desde ese agradecimiento de todo lo hermoso que te dejó. Desgraciadamente el tiempo ya se nos acabó, Ricardo, pero conectaremos contigo pronto para seguir con esta charla que hoy en día, sin duda, muchísimos hemos vivido pérdidas importantes y desgraciadamente las seguimos arrastrando. Y las vamos a vivir. Exacto, prepararnos para las que vengan. Te agradecemos esta mañana. Y siempre hay que tener la fe de que vienen cosas extraordinarias y que en ocasiones hay que dejar ir lo bueno para que llegue lo increíble. ¡Guau! Muchas gracias, un gusto verte. Gracias, Ricardo. Gracias.